¡Suscríbete al canal! Mira, este está muy chulo, Spear Madura, traje MK, este no lo tenemos disponible, este ya lo probamos, anda, mira, no tenemos más trajes desbloqueados de momento, ¿vale? No tenemos más trajes desbloqueados de momento, porque a este no lo llegué a probar. Vale, pues yo creo que nos vamos a quedar para el capítulo de hoy, este no lo tengo, me falta todavía ficha de desafío. Nos vamos a poner este, que es bastante parecido al, como veis, al original, pero bueno, un extraño brillo ahí, venga. El poder lo vamos a cambiar por, ¿por qué lo cambiamos? Mira, este, este, el Iron Spider, que le salga ahora ahí, perfecto. Y lo demás lo dejamos como está, venga, entremos. A ver, ¿por aquí? ¿Por qué eres tan pesado? Has hostigado a mis hombres, destruido mi equipo y costado millones a mi cliente. Dame una buena razón para que no te mate ahora mismo. Escucha, no me caes bien ni yo a ti, pero Lee tiene a tu cliente dentro de este edificio ahora mismo y va a matarlo si no hacemos algo al respecto. Podemos luchar entre nosotros o contra Lee, pero no ambos. ¿Eso es que todo güey? Me ayudarás a proteger a Norman. Después de eso no prometo nada. A mí me vale. Lee está descontrolado. Protege a Oddborn. Hablaré con ellos. Está bien tener amigos. Muy bien. Basta de oír. Esto se acaba hoy. Vale. Esto es de locos. Vale, vale, vale. La manera de llegar al Martin Lee que conozco. El hombre que creó Festín. A ver. Mira, por ahí abajo. Eso yo creo que va a ser mejor que no lo toque, ¿no? No hay otro camino. Vale. Entra por ese hueco. Por ahí abajo. Vamos a perseguirle. ¿Dónde estás? Mis padres murieron por mi culpa. Por lo que me hizo Osborn. Eres más que tu pasado. No permitas que te controle. He intentado ser el orgullo de mis padres. Hacer honor a su regalo. ¿Dónde será? Por ahí, ¿no? Eh, ahora. Pero para eso, la justicia debe caer sobre Osborn. No te dejaré hacer esto, Martin. ¿Dónde está? Ahí. Una puerta. Venga. Como me dice que estamos muy cerca del final, amigos. El dolor de Lee. Su ira. Están alimentando su poder. Su ira. Su ira. Su ira. Su ira. Su ira. Es la única muestra ¡No! ¡No, Martin! Oye, te lo dije, lo siento Fue un accidente Solo intentaba ayudarte No ayudas a la gente La utilizas ¡Martin! ¡Esto no te devolverá tus padres! ¿Por qué insistes en salvar a este pedazo de escoria? ¡Intento salvarte a ti, Martin! ¡No dejes que la venganza gane! ¡Lucha! Genial, no vamos a tener que dar caña con nuestro amigo ¡No! Genial, no vamos a tener que dar caña con nuestro amigo Osborn merece justicia de verdad Y no la tendrá menos que para esta hora ¡Vamos! ¡Vamos, Martin! ¡Vaya! ¡Venga! Unas pataditas para que te relajes Mucho he tardado ahí Venga, vamos a moverse A ver qué hace nuestro amigo ¿Qué ataque me vas a lanzar? Venga ¡Quieto! ¡Todo eres fácil! ¡Esto es lo que soy! ¡Mierda! ¡Quieto, quieto, quieto! Toma, Pedro, a ver si te calmas un poco ¡Vamos! Relaja, relaja un poquito, eh ¡Vamos! ¡Los crímenes de Osborn pesarán sobre ti! Ahí va ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Venga, otra! ¡Alzate otra vez! ¡Bien! Tengo que hacerle una contra ahí Pero imposible ¡Lucha, Martin! ¡Puedes dejarlo! ¡No! ¡Osborn, debes tufrir! ¡Puedes dejarlo! ¡Vamos! 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 ¡Otra vez contra estos pintamonas! ¡No sé que puedes vencer al demonio, Martin! ¡Vencer al demonio! ¡Yo soy al demonio! ¡Ven, tranquilos! ¡A ver! ¡Me tenéis que haber esquivado! ¡Ay! ¡Uf! ¡Pues toma, un pedrono! ¡Osborn y tú compartiréis tumba! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡A ver! ¡Cuidado, cuidado! ¡Toma, cuidado! ¡Toma! ¡Eso! ¡Y! ¡Un correspondiente combo! ¡Claro! ¡Ya está bien! ¡Venga! ¡Todo esto acabará pronto! ¡Espero! ¡Vamos! ¡Me manda otra vez! ¡Oiga! ¡Quieto! ¡Quieto! Venga, toma, un colega tuyo A ver si esto ¡Eso es! ¿Qué haces, Martin? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedo decirme! ¡Ya casi está! ¡Vamos! ¡Qué pasa, Martin! ¡Un momentito! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¡No jobo! ¡Ay, Freddy! ¡Ah! 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 ¡Ah-hс! ¡Ah! 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 Osborn, debe pagar Lo sé Pero esta no es la manera, Martin No, 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 no No, 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 no ¿Otto? Esa cara que pones Ni te imaginas lo satisfactoria que es ¿Listo para el acto final? No, 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 no Oye ¿Dónde está Oto? Perdido Yo no me preocuparía por él ahora Debe ir al hospital No, al hospital no A Festín Tengo que hablar con el médico Aquí no hay médicos ¿Y quién lleva esto? Sobre todo yo Vale Hace mucho tiempo Pero trae lo que pueda Trae Mascarillas, guantes, cualquier cosa esterilizada Gracias Gracias Agradecemelo, no muriéndote Oh, Dios mío No, Dios mío No, Dios mío Vivirá Debe descansar Despacio ¿Dónde está Mei? Dicen que no debe de quedarle mucho ¿A dónde vas? Debo encontrar a Oto Tiene el antisuero No sé si puedo vencerla Puede que no Quizá Spiderman necesite ayuda de su amigo Peter ¿Qué? Peter ayudó a construir esos brazos Seguro que encontrará una debilidad A por ellos, tigre A por ellos, tigre Vale No No No, esto no es Quizá esté aquí Tampoco Muy bien Pues ya sabéis Quien se va a convertir en el próximo Spiderman ¿No? El amigo Magic Tiene que la pinta Así que puedo destruirla Acá en el laboratorio Que me sirva Bueno Pues lo que vamos a hacer es Ir directos al laboratorio Con un viaje rápido A ver Ahí Bueno Viaje rápido hecho Aviso Es tu última oportunidad De mejorar tu equipo Y habilidades Antes de terminar la historia Sin problema Hicimos lo imposible Doc Pero ahora debo destruirlo Con una pequeña creación mía ¡Suscríbete al canal! De nuevo Tenemos imágenes en directo Del alcalde Osborn Retenido en la soclea De la torre Osborn ¿Quieres que te suplique? ¡No pienso hacerlo! El mundo conocerá la verdad Antes de que puedan arrancarte del suelo Cuéntales lo que hiciste Nunca Lo has construido todo a base de mentiras ¡Mentiras! Me robaste mi empresa, mis ideas Venga, la verdad La verdad Muy bien La verdad es Que solo valías mínimamente la pena Cuando trabajabas para mí La verdad es Que nunca pudiste aceptar Que soy mejor que tú Eres un fracasado, Otto Y siempre lo serás ¡No! Dame el antisuelo Otto Llevas toda tu vida ayudando a los demás Te enfrentas al hombre equivocado Pero como quieres No queda mucho tiempo, por favor Relaja un poquito, ¿no? Tengo el antisuero cuando Osborn Pague por sus crímenes Toma Eso es ¡Tú dame el antisuelo! ¡Ya has hecho bastante para arruinar a Osborn! ¡No! ¡Siempre vuelve! ¡Tiene que perderlo todo! ¡Estás muy loco, eh, Doc! ¡Estás muy loco, eh! ¡Hasta da mucho! ¡Hasta da mucho ahí! Veo que tienes un nuevo traje ¡No te ayudará! ¡Conozco tus puntos débiles! ¡No tengo debilidades! ¡Basta de juegos! ¡Vamos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡No, no, no! ¡No tenía que haber lanzado ahí! ¡Déjame salvar la ciudad! ¡Y después haremos lo que quieras! ¡Ya tengo claro lo que quiero! ¡Ahora lárgate antes de que te haga daño! ¡Eso es! ¡No! ¡No! ¿Cuánto te paga Osborn por protegerlo? ¡Dame el antisuero! ¡Te prometo que Osborn responderá de su sacud! ¡Mentiroso! ¡Eres como Osborn! ¡Un angustero! A ver, que vas a hacer ahora, Doc ¿Qué? ¡No! Menuda decepción, Parker ¿Lo sabías? Intenté avisarte, Peter, pero no me escuchaste Lo sabías No te saldrás con la tuya Significa mucho para mí No más que para mí ¡Para mí también! ¡Para mí también! ¡Para mí también! ¡Para mí también! Venga, pon unos palos para que te relajes ¡Quieto! Ya que no entras deañas ¡Los a palos! ¡Deberías estar de mi lado! ¡Lo estaba! ¡Quieto, Doc! ¡Quieto! Ahora ya no eres tan potente, ¿eh? ¡Y tan poderoso! Piensa en el hombre que eres Ese hombre ya no existe No puede salvarme, Peter ¡Entonces tendrás que salvarte a ti mismo! ¡Eras mi héroe! ¡Significa mucho para mí! ¿Qué pasa, Doc? ¡Auncio que me obligues a hacer esto! ¡Buen golpe! ¡Sí, señor Doc! ¡A lo menos que viene a contigo! ¡Viva el mundo! ¿Ya te has cansado? No es cansancio Es dolor ¡Oto! ¡Para! Esta es tu última lección, Peter Si quieres cambiar el mundo Tienes que ser capaz De tomar las decisiones más difíciles Estoy De ¡De acuerdo! ¡No! 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 ¡El antisuero! ¡No! 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 Peter Eras como un hijo para mí Tendría que haber sabido que me darías la espalda como todos dártela espalda si yo te adoraba tu mente tu conciencia tu objetivo de ayudar a los demás que nunca te rindieses porque los hombres como nosotros tenemos un deber una responsabilidad usar nuestro talento para los demás aunque ellos no lo aprecian tenemos que hacer lo que es mejor para los que son inferiores aunque no sepan entenderlo no te equivocas quería ser exactamente como tú pero tiraste todo por la boda sí por supuesto tienes razón peter ahora lo veo la interfaz neural me afectó al cerebro puedo arreglarla podemos arreglarla juntos si me ayudas haré lo que puedo me aseguraré de que recibas ayuda no como me internen se llevará en mis brazos estaría atrapado en este cuerpo inútil por favor peter ese no era yo dijiste que nunca me abandonarías lo prometiste no lo recuerdas y además te gustaría saber que tu secreto está a salvo conmigo haz lo que juzgues mejor doc igual que haré yo peter aunque sea lo que más me duela peter ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ¡PETER! Aún es viable, pero necesitaremos toda la muestra para producir más dosis. ¿Cuánto tardará? Algunas horas, quizá un día. Ese lo usamos para curar a alguien ahora. Pero no quedará para los demás. Te dejo unos minutos. No le va a pasar nada, señora. Aquí tengo el antídoto. Quítate esa máscara. Quiero ver a mi sobrino. ¿Lo sabías? Desde hace un tiempo. No quería que te preocuparas. Lo hice. Estoy muy orgullosa de ti. Ben también lo estaría. Has salvado a tanta gente. No sé qué tengo que hacer. Sí, lo sabes. No sé. ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.